Me preguntarán Me preguntaron que iba a ser Cuando sea grande Que me gustaría ser Claro que nunca lo imaginé Siempre fui lento Quisiera responder La verdad yo gostaría Por nunca crecer Si de mí dependería Y quisiera no ser Uno más Si no te vas a tener No quiero ser Un adulto con reglas Que voy a decir No quiero que pase el tiempo Quiero quedarme en este momento No quiero que pase el tiempo Quiero quedarme en este momento La verdad yo gostaría Por nunca crecer Si de mí dependería Y elegiría No me juro más Sin problemas tener No quiero ser Un adulto con reglas No quiero ser No quiero ser No quiero ser Cuántos más años Cuántos más años Uno tiene Menos le gusta Tener que amanecer Si con el tiempo Ya se pierden Las ilusiones Quieren desaparecer No quiero ser Con el tiempo Quiero quedarme en este momento Quiero quedarme en este momento Quiero quedarme en este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!